ahora vamos a aprender a hacer las medias pero con dos agujas yo les voy a enseñar esta media ahora que es con basta doblada en la parte de la pierna y no se dobla ven la basta doblada pueden ponerle un punto de adorno que yo le he puesto acá punto garbanzo y luego punto elástico a partir de acá todo esto tanto la el talón como la punta es lo mismo en esta está hecha miren todo desde un comienzo con punto elástico ya que lo pueden usar así este este hecho de uno en uno esto está hecho con dos de 22 acá todas estas medias están hechas con las mismas indicaciones pero lo único que varía es el grosor de la aguja esta está hecha con dos milímetros después pasamos estas dos que son dos y medio y acá cuatro entonces de acuerdo también este es un hilo un poquito más grueso y este hilo es más delgadito vamos a aprender a hacer esta media con basta doblada fíjense ve la basta doblada es reversible queda igual por ambos lados ya la única que hay que ponerle menos puntos y después tenemos que aumentar para esta parte esta basta es tiene la ventaja de que no necesita no se cose a la hora que ustedes hacen como yo les voy a enseñar después dan la vuelta y retoman los puntos además este sistema de basta doblada se usa también para los bordes de las chompas para las mangas para cuellos en fin tienen muchísimas utilidades este tipo de tejido para la media necesitamos poner solo para la basta doblada y el adorno 28 puntos ya y se tiene que poner con hilo de desecho así como este cualquier hilo que ustedes ya no lo no lo usan porque después esto se va a desechar ya entonces comenzamos a poner la primera hilera necesitamos hacer ocho hileras de jersey para hacer la basta doblada bien entonces comenzamos a poner y esta sería ya la primera hilera ustedes van tejiendo con el hilo el hilo este este hilo amarillo es el que vamos a hacer la media y este otro hilo es el que se va a desechar entonces van avanzando hasta terminar la hilera para poder hacer su basta si ustedes quieren que la basta sea más ancha bueno le ponen en vez de 8 hileras le ponen 10 12 eso depende de ustedes acá ya estamos terminando la primera hilera ya ven así así queda luego voltean y ya comienzan a hacer el punto vamos a hacer esta esta hilera la vamos a hacer al derecho para que después estos puntos que lo que nos van a servir cuando ya terminemos la basta se vean bien entonces la primera hilera la hacemos al derecho la segunda al revés y así hacen su jersey por 8 hileras esta muestra yo la estoy haciendo solamente de 14 puntos para que enseñarles cómo se hace la basta doblada bien la primera que vimos es esta de acá ya la cuando cuando ponen la primera hilera después de haber puesto los puntos con este hilo de desecho y luego esta no se cuenta entonces ustedes te comiencen a tejer al derecho y miren por el revés cuentan así las hileras 1 2 3 4 5 6 7 8 esta primera de acá no no la cuenta o sea acá es la primera que me ha formado que no se cuenta y en jersey ya tenemos 8 en la novena del jersey ya vamos a formar la basta doblada ustedes el tejido no doblan así miren así y si pueden vamos a hacer unos pequeños cortes en este hilo que ya realmente es para irlo sacando conforme vamos a vamos a vamos a ir tejiendo vamos a sacando este hilo es por eso les digo que este y este es de desecho porque ustedes lo van a cortar bien le dan unos cortecitos acá para que sea más fácil a la hora de ir sacando el hilo y que quede el punto listo para entonces miren dan la vuelta y unen así ya ven este tejido es el derecho está doblado por la mitad esta unidad estén los dos tejidos unidos lo que hacen ya ya cortaron este hilo que ya nos sirve procuren sacarlo bien así y que tenemos acá el punto lo que tienen que hacer es poner ese punto este punto que está atrás lo ponen en la aguja de acá en la aguja izquierda bien bien así ya este es el punto que ustedes acaban de tomar del tejido de atrás y este es el primer punto del de adelante que hacemos lo tejemos los dos puntos juntos al derecho y así van haciendo ahora que nos toca ven este segundo punto lo ven no le sacamos el hilo un poquito a veces hay que cortar un poquito más para que salga ya ven queda libre el punto que hacen lo pasan a la aguja izquierda delante del punto siguiente del que acaban de tejer bien ya ven así y que hacen ahora tejen los dos puntos juntos ahora de nuevo lo vamos a hacer ahora toca el siguiente punto que es este de acá lo ven igualito sacan el hilo y queda el punto libre que es lo que tenemos que hacer tenemos que pasarlo a la aguja de la izquierda por delante del punto estos dos son los que tienen que tejer ustedes al derecho juntos lo tejemos así van terminando la hilera acá hay otro punto ven le sacan el hilo y así van tejiendo la hilera hasta terminar ya terminé de pasar todos los puntos ven como queda tanto queda como el revés como el derecho queda ya cerrado ya no necesita costura lo que vamos a hacer ahora es ya lo que sigue para poder ir haciendo la parte de la pierna que sigue tenemos que hacer dos hileras de santa clara o sea una ida y una vuelta de punto derecho ya acá tejí las dos hileras de santa clara entonces ahora vamos a hacer tres hileras de garbanzo comenzamos ya acuérdense el garbanzo se hace tres puntos juntos y luego tres en uno o sea que en este tejo tres puntos un derecho un revés y un derecho ya así van haciendo luego tres puntos juntos siempre al revés ya y el siguiente tres puntos en uno y así van haciendo hasta terminar la hilera acá ya terminé la primera hilera del punto de garbanzo la segunda se hace toda al revés ven así se tejen todos los puntos al revés ya así van terminando la hilera acuérdense que esta es una muestra con menos puntos de los que se ponen en la media cita en la media se ponen 28 puntos yo para hacerlo más rápido y para que ustedes entiendan he puesto solamente 14 puntos ahora hacemos la tercera y última hilera de garbanzo acuérdense donde acá han hecho ustedes los tres puntos juntos los tres puntos juntos hacen tres en uno o sea un derecho un revés y un derecho ya después en el siguiente vez acá se ve claramente que esos son tres en uno ustedes los hacen juntos acuérdense que siempre al revés y así ya se está formando el garbanzo termine la tercera hilera del garbanzo ven cómo se logra acá están los los garbanzos y ahora nos toca tejer dos hileras de santa clara ya está la segunda hilera de santa clara y nos tocaría ahora hacer los aumentos acuérdense que ustedes la media no comienzan con 28 puntos pero este es el momento ya de poner los 46 entonces ustedes tienen que hacer 18 puntos de aumento yo he aumentado por ejemplo cada cada dos o sea en en este en las segundas puntos he puesto dos en uno y me sobraban cuatro que después ustedes ya lo distribuyen dentro del tejido acá ya están hechos los aumentos lo que nos toca ahora es hacer 11 hileras de punto elástico ya sea si desean ustedes un derecho un revés o si no dos derechos dos reveses y